Estimados graduados distinguidos, Permítanme darles la enhorabuena por haber concluido sus estudios universitarios y, sobre todo, por haberlo hecho de forma sobresaliente. Pero voy a ir más lejos. Les doy la enhorabuena también por haber elegido hace ya algunos años la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad, para cursar sus estudios. Quizá algunos me digan que en aquel momento pesó más la decisión de sus padres que la suya. Puede ser cierto. Pero desde el momento en que llegaron aquí hasta hoy, han sido ustedes los que han apostado por dar lo mejor de sí para obtener su título universitario. Aceptaron la responsabilidad de estudiar en serio, incluso cuando había opciones más atractivas, como esas fiestas a las que fueron invitados y a las que les hubieran contado asistir, o esos viajes tan atractivos que tuvieron que dejar para otro momento. Sí, fueron responsables. Y no solo de formarse, sino de formarse al mejor nivel. Ese nivel que hoy les reconocemos con las distinciones que les vamos a entregar. Por ello, les pido que piensen por un momento, si no es que ya lo han hecho, e incluso frecuentemente, en el significado de la palabra responsabilidad. Responsabilidad para elegir, en este caso, por haber estudiado mucho y bien. Responsabilidad para aceptar lo que se dejaba de hacer a cambio de lograr esa formación de alto nivel. Responsabilidad para entender las consecuencias de su elección, entre ellas el pequeño placer de este momento que se pierde pensando en el éxito futuro. ¿Quiero decir con esto que ser responsable significa no vivir el presente, creyendo que lo que vendrá después será mejor? Nada más lejos de eso. Ser responsable significa que cada uno de ustedes ha elegido lo que realmente consideraban más valioso en cada momento. Con miras al futuro, cierto, pero también pensando que cada uno ha querido elegir, ha sabido elegir y ha elegido. No es fácil asumir la responsabilidad en nuestras elecciones. En realidad, lo más sencillo es dejarse llevar, aceptar lo que hace la mayoría, no detenerse a pensar, ya no solo en las consecuencias de nuestros actos, sino incluso en la validez de esos actos per se. No, no es sencillo ser responsables, pero ustedes lo fueron. Por eso, hoy les reconocemos el empeño que pusieron en ser mejores estudiantes, en formarse de la manera más adecuada para ser profesionales exitosos. Les reconocemos, sobre todo, su capacidad para asumir y decidir desde la responsabilidad. Porque no lo olviden, una vida plena es una vida en libertad. Y ser libre implica, sobre todo, ser responsable y aceptar desde tal responsabilidad las consecuencias de los actos que realizamos. Gracias por haberse atrevido a actuar responsablemente. Gracias por haber elegido la libertad. Buenas noches. Gracias. Gracias.